El 15 de septiembre nos reunimos todas como grandes amigas, ellas ya tenían años de historias juntas, yo recién sumaba anécdotas. Nati como siempre empezó a brindar y a desear amor, felicidad, prosperidad y fidelidad y todas esas babosadas que la gente repite desconociendo el sentido de la frase. Estábamos pasando muy rico, nos reímos, cantamos, a mí en un momento hasta se me olvidó que me motivaba a estar allá, que le dolía a mi corazón, que no me dejaba descansar en paz. Intenté sembrar la intriga a Juli para que no siguiera con la idea. Después de lo de la exnovia que apareció muerta de una manera muy extraña. Como así nací, él a mí no me ha dicho nada, pero la verdad, ¿sabes qué? Pues a mí no me importa, no quiero arruinar mi presente con él. Ese abrazo yo lo sentí, fue sincero. ¡Gracias! 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 Venden de ser las cervezas. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero a ella no le importó Ella me obligó Ella me obligó Y ya le tocaba a ella defenderlo Porque yo ya podía descansar en paz Yo a ella ya hoy la habito Ella me obligó